Winifar Núñez, de 25 años de edad, una más que se suma a la lista negra, falleció recientemente en una clínica de Santiago luego de que sus parientes recorrieran varios centros de salud de esta ciudad y todos los médicos se negaron a interrumpirle su embarazo, ya que presentaba dos de las tres condiciones incluidas en las tres causales que se discute dentro de la reforma del Código Penal. Pero ningún doctor se atrevía a proceder a inducirle el aborto por temor a que le quitaran su esecuátur, que le demandaran y tal, o sea, por temor a una ley. Arelis Rodríguez Baez, tía de la víctima, explicó que la criatura presentaba deformación y la vida de la joven corría peligro porque el feto era inviable según los diagnósticos emitidos en los dos primeros meses. Ya estaba botando agua desde el tercer mes y todo el proceso hasta llegar a los siete meses de embarazo, ella presentó los mismos síntomas. Explicó que aunque ya no tienen a su pariente con vida, buscan dar a conocer este caso para crear conciencia y que las autoridades puedan reflexionar y aprobar las tres causales. Al consultar, dos líderes del Núcleo de Apoyo a la Mujer explicaron que mientras el aborto esté penalizado, la vida de la mujer siempre estará en peligro. Y realmente mientras se mantenga una penalización, los médicos, las enfermeras, todo el equipo de salud va a estar atemorizado. Y entonces, no sé, en este caso eran dos causales, su vida en peligro y el feto inviable. Es un caso más lamentable caso, el de esta joven, Winifred, de 25 años, que además deja a una niña de dos años huérfara. O sea, es un caso clarísimo para el Estado Dominicano, para el Congreso, que nos urge que se apruebe el Código Penal. Amigos y familiares de Winifred solo piden que este caso sea un precedente para que otras mujeres embarazadas y que presenten una de las tres causales, se le pueda interrumpir el embarazo para preservarle la vida a la madre. Para Hoy Noticias, Onelio Domínguez.